Hola que tal amigos como estan? Un cliente me manda a hacer este anillo, un anillo de un dragón, veo piedritas en los ojos, un marquise en la boca y una piedra en la frente. El tema es que este anillo como esta es un anillo por lo menos de unos 30 a 50 gramos y solo lo quiere 15 gramos. Vamos a procurar hacer un anillo obviamente no tan robusto, no tan grande, no tan macizo para cumplir con los 15 gramos para que quede muy muy igual a este. Así que quédense y vean el resultado. Amigos así que nos llega este diseño, el cliente nos encargó, este anillo lo mandamos a diseñar a mano, ya nos llegó, va a salir de unos 20 gramos, de unos 15 a 20 gramos, tiene 4 piedras en total y está listo para mandar a fundir. Así que ya lo veremos fundido. Amigos aquí nos llegó este dragón de fundida, ya lo tenemos en nuestras manos, está para 15 gramos nada más. Hay que ponerle las piedritas en los ojos, arriba en la frente y en la boca otra piedra y le damos terminación a ese espectacular anillo. Está hermoso ¿no? ¿Qué les parece? Miren lo más de cerca. Los cachitos, los detalles, los colmillos, lindo, lindo. Bueno amigos aquí iniciamos nuestro proceso de terminación, lo que hacemos es darle fisura, fisura a todo el anillo, fisura por todos los huequitos. ¿Por qué fisura? Porque no es una textura lisa para darle lima. Entonces lo que hago es darle fisura a fresa diamantada y así nos quedan todos los fondos brillantes para cuando le demos ácido y bomba, pues logremos que coja brillo, que coja vida, que es lo que necesitamos. Vale, lo siguiente es darle un poco de lima por dentro y por los espacios que son lisos, así de esta manera. Lima musa como siempre, recuerden que recogemos la merma, ahora pasamos al proceso de lijar, lijamil. Todo, todo tiene que quedar muy bien detallado. Y ahora pasa así, termina nuestro anillo lijado y vamos a ir al proceso de pulimento. Bueno aquí vamos con el proceso de engaste. Antes de pulir obviamente engastamos, ponemos las piedras. Y en este caso vamos a poner circones, circón negro onyx y circón granate en los ojos y en la boca, en la boca un marquís para que quede de un detalle hermoso este anillo. Redondeamos los pipos con ojo de pollo y así nos queda este engastejo. Mire, ya tenemos los ojos, ya tenemos la boca, ya tenemos el marquís en la boca, granate. Y ahora coge mucho más personalidad, más estilo y ahora sí a pulir. Pulimos por dentro con brochita, con felpita, en el foreón, en la mano. Y terminamos o rematamos el pulimento en el motor. Listo. Terminamos de pulir en la aspiradora y esto va a quedar espectacular. Y los alcinos quedan terminados. Terminado este anillo tipo dragón hecho a mano. Espero les haya gustado el proceso. Un proceso lindo, 15 gramos de oro de 18 kilates. Y un diseño bastante llamativo, fuerte, robusto. Pero liviano para el tamaño de este anillo. Diseño lo tenemos disponible acá en Joyero Master. Gracias por ver este video hasta el final. Y no olvides suscribirte y dejar un like. Gracias. Gracias.